¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta a mi canal, estoy pasando unos días en Santiago, en mi ciudad y un amigo me dijo, Diego, vamos si quieres a ver un sitio abandonado que hay aquí cerca, que es un antiguo campo militar y tal y yo le dije, va, pues de puta madre, fui con Álvaro y con Diego, con dos colegas de aquí, que tenéis sus instagrams abajo porque literalmente no los sé poner así en pantalla como los buenos youtubers barra editores y eso tenéis sus instagrams abajo, me fui con ellos y bueno, me moló bastante la verdad, me gustaría ir a más sitios y me dijo que por aquí hay pues más sitios como hospitales, como escuelas y tal y la verdad es que si lo queréis, pues eso, decídmelo por los comentarios, estamos a nada de los 100k me haría muchísima ilusión llegar este año, que sé que vamos a llegar, pero me refiero, cuanto antes mejor Estad activos, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, espero que os guste de corazón y vamos con el vídeo Ya estamos en el campo de tiro, nos acabamos de colar porque el paso está totalmente prohibido, pero bueno el sitio es un poquito bastante turbio, estoy con dos amigos, con Álvaro y con Diego La verdad es que nada más entrar y hay como el cuartelillo de entrada de información que está saliendo humo y hay dos botellas de gasolina y tal, no sabemos si es una persona cocinando metanfetamina o le está prendiendo fuego a la mujer Vamos a ver un poquito esto ¿Qué era Álvaro esto? Esta era la antigua base militar del ejército de Santiago y ya va como pues desde 1980-81 abandonada Vamos a ver lo que tenemos por aquí Vale, vamos primero para allá No sé, me parece súper turbio Bro, es que esto me turbia mucho que aquí pueda entrar cualquier persona, tío Esto está claro lo que era, en plan, esto eran baños, cien por cien Tenemos el... La mierda está el papel higiénico por ahí todavía No sé, bueno, bastante estrecho, la verdad yo aquí no podría cagar Campo abierto ¿Qué coño, eh? Nada O sea, es posible que esto sea un foco De 457 enfermedades virales Uno más No sé, demasiado turbio la verdad, pero... Pero bueno, aquí no... Es que tampoco hay mucha cosa aquí Lo que importa es sobre todo la parte de abajo, que era donde estaba realmente... Lo que es el campo de tiro Los barracones, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Es una trampa ¿El qué? Esto, mira Tiene un palo ahí y está tapado con hierba No, no te podría yo creer Mira, un pisísimo No sé, pero... La puta que me parió, tío ¿Dónde se le va a decir? No, esto no, supongo No sé, es que... Bro, aquí falta ni aquello, tío, what the fuck ¿Qué? Es inmenso Esto, a ver Vamos a ir subiendo por aquí poco a poco La verdad es que hay cosas que no sé qué cojones son y qué cojones pueden ser, pero... Pero eso, me mola que estas cosas estén en mi ciudad Más baños ahí y no sé Bueno, la torre está por la cara ¿Y todo para allá arriba más o qué? La cosa es que tiene como aperturas Pero claro Más de ahí no puedo pasar Ah, pues el otro lado está abierto Nada, esto, esto, esto... Esto es súper turbio ya, eh Sí, pero eso de ahí abajo, bro No sé yo qué sé Sí Bro, es que me ha turbio lo de aquí abajo, tío Flipas, eh Digo, me turbia mucho una persona que hay allá Que la... Enfócala No sé Hay que ir con cuidado porque hay un musgo de la hostia Se resbala muchísimo Así No, esto no era un baño, esto era como una recepción supongo Y en su caballo cabalgaba toda la noche O sea, esto no sé Era como una recepción supongo algo Baños, entiendo Buah, buah, buah O sea, el suelo está asqueroso, vale El suelo, no sé Resbala demasiado Aquí pues supongo que duchas o cualquier temario No sé, es que turbia mucho, tío Y allá aún más Sí, sí, vamos a ir Están tapiadas las ventanas, allí Vale, están tapiadas Pero para nosotros se van a destapear No digo que tenga un mazo en la mochila o cualquier cosa Pero vamos a entrar Esto, bueno, un interruptor base Esto era baño por la ventana para irar El perchero Y la pileta de la ducha Pues no sé qué coño más barracón Y el campo de tiro no sé dónde carallo está Pero tiene que haber por aquí, ¿no? Será allá para abajo Hay otra torre como las de antes Sí, ha de estar por ahí No, no, al campo de tiro vamos ahí Que es lo que Lo que sobre todo quiero ver Y tal, un poquito, pero eso Zona complicada Se resbala bastante y eso Por si no era suficiente un coche Ahora son dos No sé Vale, aquí no sé Está en buen estado aparte A ver, buen estado Me refiero a que no sé No hay pintadas No hay Mucho, no, nada Esto eran habitaciones 100% Yo creo que a lo mejor esto eran como habitaciones de De gente importante, algo así Y arriba pues igual era como muchas camas acumuladas, ¿sabes? Bueno, eso, aquí pues Lo que hay son baños y tal No sé, todos son como Cubículos más grandes Lo vamos a entrar aquí a ver Aquí otro plato de ducha y todo eso No sé, muy turbio, tío Hostia, espejo, bro Qué rayada, tío Buah, bro, bro, bro Mira esto, tío Malas duchas, tío A la manjarilla por si lo haces Cojones a eso Tierra, ¿no? Sí, tío Tierra, sale esto Nah, me flipa esto, tío Así me pongo a pensar En 30 años atrás, ¿sabes? En cuándo funcionaba, tío Ah, bueno, no Aquí debían ser las habitaciones, no, tío Arriba, no sé Sería el tema Ah, bueno, vómito, aquí Esto es vómito ¿En serio? Sí, lleno de larvas, tío Esto es vómito, tío Mira, entra, entra Esto es putísimo vómito, tío Qué puto asco, tío Qué putísimo asco, loco Y esto, nah, esto Yo creo que aquí El típico barracón con mil cámaras O sea, con mil camas, ¿sabes? Gotea esto ahí arriba, tío Puto asco, tío Una mierda, ¿eh? O sea, el texto está totalmente deteriorado No sé Ah, el sitio está mal estado Pero Se puede estar, ¿sabes? Bueno, hay aquí otro gabinete y tal Eh, más baños Ah, bueno, estos baños ya son Baños para Estos ya son baños presidenciales, ¿eh? Dentro de todo lo que llevamos visto así un poquito No, esto Estos son grandes y tal Hostia, ¿y esto, brother? Ya vamos Tú dices Sí Sí Bro, no te da el aire de campo de concentración, tío Dame el rollito, dame el rollito No, pues esto ya es de como... Eh... Lavanderos Ahí estos son duchas Estos sí que son duchas por la parte Por el medio para que corra el agua y tal Sí, estos son duchas La segunda furgoneta La segunda furgoneta que había Era de un hombre que nos acaba de parar literalmente porque es del sitio Vale, actualizo información Esto ya no es público, esto es privado No podemos estar aquí, pero bueno Voy a acabar de grabarlo ahora Y nos piraremos y eso Y antes de subirlo, pues pediré permiso Y... Y...